MIPELS EN LA NOCHE Bienvenidos esta tarde noche, no sé cómo pronunciarlo, MIPELS EN LA NOCHE Y para ello vamos a hacer un programa especial en Zona Lúdica No es de noche, no es en directo, pero bueno, estamos dentro del podcast MIPELS EN LA NOCHE y me acompaña a mi izquierda, Antonio Buenas, jugones Aquí a mi derecha tenemos a Rebolledo Buenas, jugones Y más a la derecha tenemos al mítico Manu de fase de mantenimiento Muy buenas, mazuelos Y bueno, pues vamos a hacer, después de las presentaciones, un poquito vamos a hablar del tema de Zona Lúdica Bueno, pues para ir poniendo la materia en la mesa Me gustaría, Manu, ya que está ahí a la derecha Que nos explique un poco qué es Zona Lúdica Zona Lúdica es lo máximo No hay más preguntas, señoría Siguiente sección, next Si eres jugón en la zona de Andalucía, me atreve a decir que en toda España Si no has visitado Zona Lúdica como sitio de peregrinación es que no eres absolutamente nadie Para que hagan idea, son cuatro días por la general donde puedes estar dentro del mismo celular Nos encontramos en Mollina Hay juegos a casco porro Tenemos una ludoteca aproximadamente de mil juegos a disposición de todos los usuarios Sea visitante o sea residente de la zona Y puedes ver a gente famosísima Puedes ver a gente perita por todos lados Y te puedes sentar a jugar, si encuentras sitio, claro En cualquiera de las mesas que haya Para pasarlo de putísima madre que es lo que estamos haciendo aquí Bueno, el tema de mesa Yo hasta el día de hoy Hoy estamos grabando a domingo O sea, ya han pasado viernes, sábado y parte del domingo Y en principio no he tenido problemas con mesa O sea, es bastante grande No sé, Rebolledo A poco que te mueva Es decir, hay el corazón de la jornada Que es un poco la Sala Europa Pues a lo mejor no siempre vas a poder tener la mejor mesa en Sala Europa Pero a poco que te mueva Tienes un sitio Hay un montonazo de habitaciones Un montón de localizaciones Te puedes apartar un poco Puedes estar tranquilo Puedes tener sitios con más jaleo Es decir, por falta de sitio no va a ser Y bueno, tenemos aquí a la izquierda a Antonio Antonio ha llegado hoy a Zona Lúdica por primera vez No había venido nunca ni a Zona Lúdica Ni a TDN Ni a Rolea Ni no sé si me invento algo más Ceblar en general Ceblar Se está desvirgando No sé ni cómo dejamos entrar en el programa Porque soy una persona normal que trabaja Y no puede permitirse el lujo de perder días de trabajo para venir Bueno, pues entonces ¿Qué experiencia te ha surgido? Bueno, ya conocía esto, lo que es el paraíso Como siempre digo ¿Qué te ha parecido Zona Lúdica en el ratito que lleva? Pues la verdad es que muy bien Es decir, con lo que me la habíais puesto y pintado Yo pensaba que no me iba a poder mover Que no iba a poder escoger un juego Que no iba a tener nada Vamos, y puedo respirar He encontrado mesa la primera He encontrado el juego que me ha gustado la primera Es decir, no tiene ningún problema El miedo que me había metido a mí en el cuerpo De que no, que no se puede respirar de la gente Que es muy difícil Porque te he puesto lo peor Somos muy andaluces Pero es que vosotros sois más andaluces todavía Y la sorpresa que te lleva ahora Al ver que todo está de puta madre Claro, esto es esto en psicología Primero las cosas malas Para que luego lo bueno te sorprenda más También he de decir Que el que ha puesto la cosa más tensa Ha sido aquí Manu, ¿no? Que ha dicho No hay mesas, ni sillas, ni historias Ya depende de lo que vayas a hacer Si lo que vas es a jugar Hay una serie de salas Que tienes disponibles Ya depende, por ejemplo El sábado suele ser el día más fuerte Sábado y domingo más o menos Este domingo está siendo un poco más tranquilo Ayer por la mañana Que es cuando estuve yo Porque por la tarde no pude venir Había gente Y había bastante gente Y en lo que dice Rebolledo La sala principal Que es la sala Europa Donde están todos los prototipos Donde enseñan los juegos Ahí sí que es verdad Que tienes que hacer un poquito de cola Para probar la mayor parte De los prototipos que hay Pero vaya Que si quieres jugar Vas a encontrar un sitio Y si no te vas Ahí a los bancos de fuera de la calle Que hay una zona de parques Y eso que es preciosa Una zona maravillosa la verdad La verdad es que normalmente En los últimos años De zona lúdica Ha hecho buena temperatura Y aquí hemos llegado Casi que era verano De hecho yo le decía En una de las entrevistas A Carolina y a Rafa A los organizadores De zona lúdica Que Que por qué no abrían La piscina En esta época del año Y decían Está ahí mal de la cabeza ¿No? Lo estás Bueno A ver Es que en Almería Ya prácticamente Este año es un poco raro Porque todavía hace frío ¿Vale? Pero normalmente A esta época del año Ya te puedes bañar En la playa perfectamente Entonces Este año Ha sido como Uff Hemos llegado Hace frío Lloviendo No es zona lúdica ¿No? Y nos decía Claro Es que vosotros lleváis Viniendo a zona lúdica Prácticamente poco Cuatro años Tres Hace más de cinco Hacía mal tiempo De hecho yo Te diría que incluso Se ha notado Aquí puedes estar Te puedes quedar Aquí a dormir O puedes venir de visitante Y yo te diría Que el viernes Por ejemplo Incluso el sábado Un poquito El mal tiempo Yo creo que ha hecho Que haya habido Un poquito menos De visitantes Creo recordar Que en el inicio Carolina estuvo comentando Que ha sido La zona lúdica Con más ocupación Creo que hizo el comentario Pero sin embargo A mi la impresión Que me ha dado Es que ocupación mucha Pero visitantes Al menos el primer día Bastante poquito Claro Mal tiempo Yo entiendo Bueno me gustaría Hacer un paréntesis Porque decía aquí Manu Que ayer sábado No estuvo En zona lúdica Así que ¿Por qué no estuviste En zona lúdica? Porque básicamente Antonio, Diego y yo Estuvimos en una celebración De nuestro buen amigo Alejandro Oceano de Juego Que se ha casado Con Tami Ya por fin Una ceremonia maravillosa La verdad Lo pasamos de lujo Nos hinchamos de rey Antes de la boda Echamos incluso No tengo tiempo Echamos echado un Skull King Y un Love Letter Y un Love Letter La verdad Y lo pasamos genial Muchísimas felicidades familia Un besote desde aquí Pues bueno sí Queríamos aprovechar Para darle la enhorabuena A Alejandro y Tamara De Océanos de Juego Que ya están casados Así que Desde aquí Le mandamos un saludo Y un abrazo Y sobre todo Darle ánimo Ya sabemos que el matrimonio Bueno lo duro Son los 60 primeros años Ya luego Pues bueno Te acostumbra Luego ya muere Y te acostumbra ¿Le recuerda mi descuento Como abogado En el procedimiento de divorcio? Bueno Gracias Por si acaso Y bueno Hablando más De Zona Lúdica Claro Aquí es un sitio Para reunirse Los jugones Siempre lo he dicho Es una jornada En la cual Es no apta Para principiantes Porque tú te metes aquí Como No como visitante Porque visitante Yo creo que puede venir Cualquiera Porque al final Lo que tú has dicho Tiene un montón de mostradores Con protos Y juegos Y puede venir Familiarmente cualquier persona Pero si ya vienes Con esta etiqueta Que dices Oye me voy a quedar aquí A dormir A comer Bueno dormir Lo de dormir es un decir Poco Dormir poco Lo de dormir es un decir Exactamente Entonces Yo eso si lo veo más Para público Jugón De culo De decir Me siento Y no paro No estoy de acuerdo contigo Porque de hecho Ahí está todo lleno de niños Con estas tarjetitas Niños ¿Has visto a los padres? ¿Y qué? Pero vamos a ver No tiene nada que ver Yo estoy con Antonio Si es verdad que Obviamente Vienes a jugar A eso se viene Pero al final Yo creo que hay Un ambiente De culo duro Pero también Hay un ambiente familiar Que creo que es estupendo Hay una ludoteca infantil Que está chulísima Y yo creo que eso es bueno Que crezca todo Tanto el que viene aquí A hacerse pedazos jugando Como el que venga con niños A jugar y a pasarlo bien Yo creo que La gran cosa que tiene La gran cosa que tiene Zona lúdica Aparte por supuesto De la ludoteca tan bestial Que tiene Para mí personalmente No es tanto los juegos Es más Ver a la gente Ver a la gente A la que no puedes ver En otras situaciones Porque jugar siempre Puedes jugar Es decir Yo me siento en una mesa Y me pongo a jugar A cualquier juego De Google Rosenberg No es lo mismo Jugar a un juego De Google Rosenberg Con mi público habitual Con mis compañeros De juego habitual Que venir aquí Y poder ver a gente De otros canales Ver este ambiente Vivir este ambiente Que es zona lúdica Y eso es algo maravilloso Y eso solo se permite En zonas como zona lúdica Si al final son Una convivencia No Si Esa es la palabra Yo justamente Hace un rato Lo hablaba con un grupo Y decíamos que Venimos a zona lúdica Precisamente Bueno A jugar obviamente Pero a hacer Aquello que normalmente No podemos hacer En nuestro día a día A mejor algún tipo de juegos Que son más largos Un segundo Perdona que te corte Es que Antonio ¿Cuánto jugamos tú y yo A la semana? Pues Esto es lo que Vamos Esto es lo que encarta Es que me hace mucha gracia Venimos aquí para jugar Pero si nosotros jugamos Todos los días Sí Pero yo por ejemplo Es más Si no jugamos en el ocio Jugamos en el trabajo O sea Jugamos Y además que tenemos Nuestros días De quedar para jugar Pero tenéis esa facilidad Tenéis que reconocer Que sois una rara hábil No sois el público habitual No es lo normal Lo normal Yo juego un día en semana Y de milagro Y de milagro Nosotros queremos tener mucha suerte Pero eso no es lo normal Es encontrarlo en uno o en otro Porque es verdad que Dos o tres días jugamos fijo Ojalá Yo al final En lo que decíamos Yo vengo aquí A jugar Y a hacer cosas Que habitualmente No puedo hacer A jugar a un tipo de juego Que habitualmente En mi día a día No puedo jugar Porque o mi tiempo No me lo permite O mi grupo de juego No me lo permite Entonces pues bueno Tanto a jugar Como a probar cosas Incluso como simplemente A charlar Un tipo de conversaciones Pues bueno Sobre la afición Que en mi día a día Pues no puedo tener Tan a menudo como quisiera A ponerle cara a gente Con la que hablas Contigo a diario Y sobre todo eso Lo que dice Rebolledo Hacerme pedazos Jugando todo lo que pueda Porque ya que tengo cuatro días Estos cuatro días Se reservan El resto del tiempo Se le dedica a la novia Al trabajo y eso Ya aquí las cosas Por orden de preferencia Y estos cuatro días Son sagrados Y bueno Por ir terminando un poco Claro Vosotros los que tenemos Aquí al extremo Tanto Antonio Como Manu A las nueve Dicen Hasta luego Y aquí tenemos La tarjeta cálida Y es cuando Yo creo que realmente Empieza a hacer una lúdica ¿Verdad Rebolledo? Pero eso le decís Porque soy uno cabrón Porque seguro que se fuese A las nueve Y dirían A las nueve Ya que todo flojea Mira Voy a contar Le cuadra el todo Voy a contar Mi experiencia personal Yo la primera vez Que conocí El Ceulag Era en TDN Y llegué un verano Dije Oye vamos a pasar Por allí Por Mollina Antequera No sé ni dónde está Que parece que Se ponían allí A jugar juegos de mesa Vamos un día Lo vemos Y ya después Nos vamos de viaje Para ver cosas Pues bueno Pues llegamos Era verano La gente Tú veías Que se estaba bañando En la piscina Y de repente Cuando Hostia Esto mola Esto es jugar Todo el rato Y cuando ves Que a las ocho y media Nueve menos cuarto Oye que hay que ir yéndose Que no te puedes quedar Y veía a la gente Como se sacaba Sus mesitas Fuera de Ahí a la plaza Y se acaba su juego Y decía ¿En serio me tengo que ir? Sí, sí No te puedes quedar Hombre Ahora si quieres Puedes sacar la mesa Allí a la placita Yo no te lo recomiendo Pero si eres capaz Yo lo que tú veas Sí pero me refiero que Para jugar a la escuela de pingüinos Ese momento es Digamos El que dices Buah estoy en mi salsa ¿No Rebolledo? Estoy en mi salsa Sí vamos a ver Es verdad que Se va más gente Estás más tranquilo Pero bueno Es donde aprovechas Para Pues sí Como hemos repetido A jugar A juegos más duros Más largos O lo que sea Se disfruta mucho Porque está Muy centrado Yo creo que El tema es Que está muy centrado En solo hacer esto Además es que Incluso si te vas Fuera Te vas al pueblo Es que no hay nada que hacer Es que O juegas O juegas O sea Es que no hay otra cosa que hacer 25 minutos para encontrar Un sitio donde comer Por favor Señores de Mollina Por favor Doy fe El Burger King Más cercano Está a 20 minutos Por favor Y los bares cerrados ¿Qué os pasa Pueblo? España Málaga Bares Cerrados No tiene sentido Pero ya sí El mundo se va a la mierda Lo he dicho Que zona lúdica Mola Mogollón Cierto Y bueno Ya que estamos aquí En zona lúdica Y lo que hacemos Es jugar ¿No? Yo quería hacer Un especial De podcast Aquí en Mi Pele En la noche Aunque nos falta La amiga Una Que le mandamos también Un saludo Y Alex Que también le mandamos Un saludo Ese Pascal Se ha quedado Con todas las ganas De venir Este fin Estaba libre De novia Y al final Se ha quedado Con todas las ganas No como una Que una está encantada Y no ha venido allá Vale pues Vamos a hacer este especial Y como hemos dicho Aquí hay juegos de mesa Y he propuesto aquí Oye Vamos a hacer Un especial Hablando de un par de juegos Cada uno De lo que hemos jugado Aquí en la jornada Así que Bueno Hemos pensado Sacar un juego Más Más grande Y luego hablar un poquito De algún filler De algún proto Ya pues cada uno Se ha buscado Pues de lo que ha jugado Pues lo que apetece Lo que le apetece Hablar Así que No sé Si os parece Que empiece Pieza Manu Por ejemplo Un juego De los que ha elegido Vamos a ver Yo Una de las grandes ventajas Que tiene venida Zona Lúdica Es que juegas a juegos Que no ves por regla General en otro sitio Así que Como en Málaga Es humanamente imposible De conseguir El Strike Lo he podido probar aquí Y creedme Es un juego Que está llevado Por el tren Del hype Y claro Te llama la atención Porque te pones A mirar el vídeo Y dices tú Joder Es que el juego Nada más Que es una cajita Con una especie de inserto Un suelo de goma eva Y un casco porro de dados Y dices tú Pero macho ¿Esto cómo puede estar guapo? Si es que no tiene nada Para estar guapo Créedme Qué cosa más guapa Dios mío Qué maravilla Qué sensación Qué experiencia Ese coger Y empezar a tirar los dados Para los que no conozcáis Strike Es un juego de Ramesburger De un autor Cuyo nombre es impronunciable Y ahora mismo no recuerdo Y que básicamente consiste En coger una serie de dados Y los va tirando En lo que se supone Que es Una especie de Un coliseo Un coliseo Un circo romano Yo le llamaría Bebedero de gato Vale Obviamos al director Del programa de Dereo en adelante Y sencillamente Lo que consiste Es que tienes una serie de dados Y los vas tirando Dentro de la zona de goma eva Claro Al tener un poquito de goma eva Al tener un poquito de grosor Te rebotan los dados ¿Y dónde está la gracia? Tienes que conseguir Grupos de dados Que sean Parejas, tríos, tal Tienes que conseguir Que se repitan números de dados Entonces por ejemplo Si haces una tirada Y te caen 3, 2 Y 3, 4 Y el resto Un 5 y un 6 Pues coges todos Los que se han repetido En la tirada que has hecho Los que tienen una X Se quitan Y el que se queda sin dados Así respectivamente El sentido de la aguja El reloj Tiras un dado Tiras un dado Tiras un dado Uno es obligatorio de tirar El resto de las tiradas De uno en uno Son optativas si quieres Gana el que se queda con dados Los que se van quedando sin dados Se van quedando eliminados No me gusta la mecánica De eliminación de jugadores Pero como la partida dura 10 minutos Es que tampoco tiene mucho más Y creenme que es una experiencia De 10 minutos En plan de Dios mío pero que guapo Porque es azar 100% Dicen es que el juego No tiene control ¿Y qué? Pero vamos a decir En 10 minutos ¿Qué control quiere en 10 minutos? Si es que vas tirando dados Vas chocando con otros dados Se llama Strike por eso Porque vas lanzando dados Contra otros dados Y vas consiguiendo que se mueven Y vas creando los numeritos Vas creando los Que te cuadren los números Que haya 2, 3, 2, 4 Pues lo vas consiguiendo A través de lanzar otros dados La experiencia es maravillosa Con tan poco Como han conseguido tanto Problema Brutalmente caro tío Vale 20 pavos 20 pavos Son dados y una cajita Es que son dados Y una cajita y un cacho Te lo puedes montar tú A ver El juego En mi día Me lo voy a montar tío Que vale 20 pavos El juego Strike Es del año 2012 O sea que Tiene tiempo O sea yo no la vi Aquí ha llegado Sí, sí, sí Ha llegado de repente Tiene fama ahora De 2 a 5 jugadores Y pone de duración Unos 15 minutos Sí, el autor es Como tú has dicho Dieter Noobl No me creo que tenga esa nota El nombre lo puso Con un Scrabble Sí, sí Y la editorial es Ravensburger O sea No me creo que tenga esa nota Sí, estamos viendo la nota Que tiene un 6,7 Vamos a ver Yo quiero dar mi opinión Por favor Yo no lo he jugado Vengo en un rato Hasta luego Podéis ir al baño Mientras tanto Lo que sea Igual Que lo único que he escuchado Hablar bien de ese juego Es a mano No, yo he escuchado Mucha gente hablar bien Del juego A ver El juego Es divertido O sea Es divertido Pero cuando En qué consiste Lo que le ha dicho Al final Tenemos que tirar dados Pum Vale Me llevo la pareja Tal y cual Pero yo le veo Ciertas lagunas Yo veo un juego De jugar una partida Y decir Ay que guay Ya me lo he pasado bien Ya no juego más Con ese ánimo Ya me lo he pasado bien Sí, sí Me lo he pasado bien ¿No? ¿Por qué? Porque es tan azaroso Al final es azar puro y duro O sea Tiras dados Y lo que salga ¿Y qué es divertido? ¿Qué es eso? Un segundo Déjame terminar Déjame terminar Ahora Imagínate Que le toca a Antonio ¿No? Y solo queda un dado Él tira Y saca el otro dado Y se queda el coliseo vacío ¿Qué me pasa a mí? Ah tú tienes 20 dados Porque estás jugando súper bien Haciendo las tiradas Vale, tira todos los dados Y si no te sale ninguna pareja Ah, ya has terminado Estás eliminado Pero es que tú no juegas súper bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es posible que en 20 dados No te salga ninguna pareja Vale, no puedes tener 20 dados Para empezar Pero bueno El caso es Sé objetivo, por favor Es decir Ya estamos inventando Has metido 11 dados de más Porque más o menos Estás inventando Entonces Tu opinión está secada Sí, sí Está secada totalmente De hecho Estefanía Jugaba una partida Y cuando le tocó Su primer turno Se encontró Que no había ningún dado Tiró todos sus dados Y dice Ah, ya he jugado Ya Venga, hasta luego Pero eso le pasó a Dani Ayer también Bueno, es que forma parte del azar Es que esa es la cosa No podemos jugar solo A juegos que están 100% controlados No, no Totalmente de acuerdo Y tiene la gracia del azar Tiene el efecto de las pelis de media El efecto de chan, chan Porque en plan de Tira el dado desde Dios mío Pero si tenía un dado Ahora tengo 16 ¿Cómo lo he hecho? Es que ahí está la gracia Que tiene el juego Es cortísimo Con lo cual Queda eliminado Espérate 5 minutos Que ahora va a jugar otra Efectivamente La eliminación de jugadores Es absurda Porque Es como un love letter De entre medio Es que no te da tiempo Te da tiempo una ronda Consigue llevar una carta De amo a la princesa Así que Ya está Es un juego sencillísimo El mecanismo de un botijo Y la verdad Merece muchísimo la pena El único problema que tiene Como digo El precio A ver, el precio Yo sí lo veo justificado Veo justificado Que sean 20€ Por lo que hablamos siempre Componentes Son dados La goma eva El tablerito que tiene Que lo tiras Que salta Yo creo que 20€ Oye, que están costando Juegos de cartas ya 20€ Que es que lo hablamos En el podcast anterior El tranvía 20€ O sea Lo veo justificado El precio Ahora Lo dices por llevarme Lo contrario No, no Ahora es que Yo juego una partida Y voy a jugar más partidas Seguro, eh Porque No lo veo como Esto es una mierda El caso es llorar El caso es llorar Exactamente Ahora sí Ya has dicho la palabra Mágica Ya podemos pasar Al siguiente juego Puede ser el juego así Más gordo Así está el nivel Que Porque después Juegos más cosas Juegos Galaxy Tracker Juegos de verdad, vale Pero quería llamar la atención Sobre Strike Porque la verdad Es que me ha llamado Me ha chocado mucho Pienso que está bastante justificado El hype del juego Después He probado Protoss Me ha dado tiempo a probar Potions De Rulo y de Germán A los cuales le mando un saludo enorme Two Brains El juego está bien Lo veo un poquito verdecillo Sobre todo El tema de diseño El tema de diseño Tienen que darle un toque de vuelta El juego consiste básicamente En ir creándote pociones Y es un filler Exclusivamente con cartas Donde tienes que ir creándote unas pociones Le tienes que ir metiendo Unos distintos ingredientes Y las pociones Te dan un efecto especial Dependiendo de como lo cojas Es algo así Como los beneficios Que te dan las pociones Cuando ya las has construido Cuando ya las has creado En el Potion Explosion Pero con gestión de cartas Y la verdad es que La idea es buena Pero le falta todavía Un toquecillo de vuelta Ellos mismo lo dicen Es un proto Está todavía en pañales Le queda mucho bagaje Todavía por delante Pero a punta manera La verdad Ese es uno de los que he jugado Y el segundo Que si es un proto ya Definitivo Que está para que Pac Lo mande a A imprenta A imprenta Que salga ya Sale en mayo Me parece Sí, mayo, junio Sí, en medio de mayo Finales de mayo Pues es el Ticket to Mars Ticket to Mars La verdad Filler de troleo De 15 20 minutos A 20 minutos no te llega Que consiste básicamente En una serie de cohetes En los cohetes Tú tienes tres cartas Una carta que va dirigida Al peso del cohete Otra carta que son A personajes que tienes que tener Dentro de los cohetes Y a parejas que tienes que tener Dentro Y te van a dar Distintas puntuaciones Tienes una serie de acciones En la mano Que vas bajando Y las acciones son Subir a un personaje Bajar a un personaje Desplazar entre los cohetes O recuperar todas las cartas De la mano Haciendo bajar un contador Cuando el contador Ha bajado 10 veces Se acaba la partida Y créanme que eso dura Pues 15 minutos Y el juego es El troleo de Cómo ver A lo que están yendo Los demás Que le va a dar puntuación Para tú conseguir la puntuación Y que los demás No la consigan Y ahí está el troleo Juego divertidísimo De Eugenio Castaño El arte es maravilloso Maravilloso Y la verdad Va a merecer bastante la pena A ver a cuánto lo sacará Para que el precio No lo sé exactamente El precio que va a tener Pero como filler De troleo así sencillote Que es el mecanismo Una alpargata Es un juegazo Dentro de lo que Dentro de un filler De cachondeo La verdad es que En el canal Ya habéis visto Una partida De este filler Que juego Contra Pac Gallego Allí en Granada Bueno juega Él juega contigo Me da una paliza Brutal O sea Tú tienes Tres cartas Objetivo Cada uno Y él con una Yo hice Con las tres cartas Nueve puntos Y él con una sola carta Hizo ocho puntos O sea Dijo Bueno No voy a hacer El recuento No me sigues contando Ve del vídeo Sí, sí Exactamente Y la verdad es que Decimos el precio No recuerdo Pero creo que eran Unos veinte euros Cosas así O sea que está Está bien Tiene muchos materiales Tiene bastantes materiales Tiene su tablerito Tiene todas las fichas Tiene todas las cosas No sé qué materiales Definitivos se lo van a dar Porque nosotros Hemos jugado Con trozos de goma eva Recortados Con ilustraciones pegadas Con pegamento print Pero lo que es El juego Va a pintar Que va a tener recursos Y va a tener sus cositas Va a tener unos materiales Bastante dignos Claro es que al final Un prototipo Tampoco tienes que Gastar tanto En ilustraciones Y en materiales No Que sea funcional Para ver cómo Tienes que ver La mecánica del arte Definitivo Al final luego A ver es cierto Que después cuando tú Lo sacas a la venta Tiene que tener Una estética Que te llame Y al final A mí me pasa mucho Entro mucho a juegos Solo por la estética Yo no sé si a vosotros pasa No De hecho yo tengo Juegos muy feos Y lo sabes Que luego dices Que juegazo Pero es que es feísimo Pero es un juegazo No Nosotros al final La verdad que ya estamos Más metidos en el mundillo Te fijas en otras cosas Pero vamos a ver La estética Y la ilustración Al final El llama Es que es superficial Es una carta de presentación Es cierto Es cierto No puedes evitar que sea Una carta de presentación Es decir El arte de un juego Es una carta de presentación Que después la mecánica Va acorde a ese arte Otro tema Es un tema totalmente distinto Pero no puedes negar Que es una carta de presentación bestial Por ejemplo A mí lo primero que me llama La atención del Ticket to Mars Es el perrete Hay un perro bisco Por favor Que cosa más adorable Más bonita Más graciosa Y la verdad es que Si haces eso Hay un personaje que se parece A Boy Lightyear Hay otro personaje que se parece No sé qué Eso ya te da igual El perrete Y el perrete Como primera entrada Por la vista Dices tú A mí me han entrado ganas De probarlo Y después prueba el juego Y está genial Nos pasó en la radio Cuando estuvimos hablando Del mascotas Que ustedes eran Imagínense Digo Mira el Chihuahua Pero es que el juego Digo que me da igual Que cosa más bonita Solo la carta del Chihuahua Que no me gusta Tiro las cartas Y me digo la carta del Chihuahua Porque me ha encantado Era precioso Bueno pues Esos son los juegos Que Manu ha querido destacar Evidentemente ha jugado Muchísimos más Pero hemos dicho Bueno dos juegos Y Santa Pascua Por eso ha hablado tres Sí bueno Él ha dicho tres Pues es lo que a él le gusta El 3K El 3K le gusta Bueno Y tenemos aquí En el público Del podcast A Dani Jimbo Que vamos a invitar Lo que pase por aquí Para que nos cuente Un poco también Su experiencia aquí En Zona Lúdica Le cedo mi micro Por fin vais a tener Un profesional del micrófono aquí Un aplauso Que se va Manu Un aplauso Bueno mientras que coge asiento Todo este troleo Es desde el amor Que nos procesamos Manu y yo Mientras que coge asiento Dani He de decirte Dani Que tienes el micrófono Más malo que tenía O sea que Que no te pase como a Manu Que bueno Tú ya sabes Que tienes que hablarle al micrófono El micrófono más malo ¿Verdad? Lo tendré en cuenta Ahí habrá Bueno pues Dani Jimbo El presidente ¿No? De la asociación De juegos de Mesa Solitario en Ceuta Sí Y ex canal de juegos de Mesa Solitario también Ahora juegos de rol solamente Bueno ya sabemos Que eres un experto En rol Pero que los juegos de Mesa También te gustan Y Sí, sí Yo empecé con los juegos de Mesa Porque El rol es muy difícil Para crear Pero bueno Obviamente sí Empecé con el canal Porque para seguir la afición De hecho ya creo que hablé En el podcast tuyo De radio Y bien Bien Lo que pasa es que Bueno pues Hay tantos canales Buenos de juegos de Mesa Como el de Manu Por supuesto De base de mantenimiento Que ya uno dice Bueno pues Que los demás Hagan el trabajo bueno Y yo me dedico al rol Que rol somos Un 5% Un 10% De los canales De juegos de Mesa Que hay en España Y bueno He visto que has No sé si decir Pillado Conseguido Joyitas Te vi el viernes Con una caja enorme Y te veía como El niño que acaba De abrir su regalo El día de Raya Sí El otro día Iba pasando por Zanudica Con unos 400 o 500 euros En mano Porque tenía el Hero Quest Mi Hero Quest Pintado Y tenía No el 25 aniversario Solamente hay un Hero Quest Yo no conozco otro Estamos hablando de un juego Existen dos Hero Quest Que es Hero Quest Y Hero Quest Advance Que yo sepa No hay más Y el otro día Pues un cruzar estelar Que es otro DMV Clásico Y que ha salido Con un ojo de la cara Y medio del otro Pero bueno Estaba como dije Yo le vi la cara Y digo Dani ¿Qué te pasa? O sea Tenía una Una luz En la faz La gente La gente Verdad La gente me miraba Y me hacía con la mirada Y diciendo Vaya Vaya Dos piezas Que lleva Porque en serio Entre el Hero Quest Y el Guajame Ojalá Entre el Hero Quest Y el cruzada Llevaba ahí unos 400 euros Vale Vale Bueno pues Aprovechando que has pasado por aquí Cuéntanos A qué juego has jugado Y que te ha llamado la atención Por hablar un poquito Sí vale Pues para Si de novedades Pues ayer Juega Baren Park El juego este de Oso Park No sé cómo lo van a traducir De Maldito Game Que es de montar Parque de Osos Lo comento porque va a salir Creo que lo tienen ya casi a punto El patchwork de Osos De salir Exactamente Exactamente Sí, sí, sí ¿Quién lo ha hecho? ¿Sabéis quién es el autor? Lo tenía Ahí está Y bien Decidlo Decidlo por micrófono El nombre No puedo repetir Phil Walker Jardín Gracias Gracias Pues básicamente Es un loseteo Un poco de loseteo De poner figuritas De loseta Va subiendo puntos Depende de la forma Que le deja el parque Que si tiene zonas de Osos Zonas de jardines Y tal Y más Dura poco Jugamos tres Era la primera que jugamos Y no duró ni una hora O sea que es bastante ligerito Y bastante Fue bastante divertido ¿Verdad? Y de pronto Bueno he probado Algunos Vale el de Virus O no Perdón Si te quedas con los capitales De Hugo He probado también el de Otro se llama El que no roba el siglo Que es de cartas Y bueno Tampoco Y ahora quiero probar Dedalos Que también está por ahí Otro loseteo Que yo soy amigo de losetas Aquí tienes un compañero de losetas Yo soy un losetero ¿Sabes? Pues después nos vemos Son rebollidos Bueno V2T3D Pero V2T3D Rebozó Con Manu Y ahora que Bueno Muy divertido Es lo que estáis comentando antes Que hay tantos juegos Que probar Que yo verdad Que juego en salud Más juegos Que en todo el año Creo Porque en fin de semana Habré jugadas 10 O por ahí Y la verdad que Bueno ya noche El Western Trail O como se diga Juegazo Juegazo Así de 3 horas Y a las 3 de la mañana Pues a su habilidad Eso Lo que estáis comentando ¿No? El post Zona Lúdica Los que nos quedamos aquí Ahí ahí Y bueno está bien Pero aprender Después de estar todo el día Jugando al Western Dos horas A las 2 de la mañana Pero son juegazos Juegazos A la que me gusta mucho Bueno pues ya Estáis escuchando La voz de Dani Jimbo Como Alaba lo que estamos diciendo ¿No? O sea Hay que venir a Zona Lúdica A partir de las 9 No, pero bueno Debe a dormir También quiero decir Zona Lúdica Para mí Por la noche Es de ludoteca Pero va a durante El día tienes Los protos Tienes la ludoteca Entera a tu disposición Porque a partir de las 2 de la mañana De la ludoteca ya están cerradas Es decir Que para mí Aunque Tienes razón Pero es que Por la noche Digamos que son los cólegas Los amigos Que nos reunimos Para aguantar nosotros Durante el día Es ver a los otros amigos A los protos A los autores de juegos A los dueños De canales O sea Es todo La noche ya Digamos más íntimo De echar resto De estar tus euros De 3 horas De ese momento 3 orillas Pues tampoco 2 horas y media 3 Sí, pero ya te digo Después de tragar Aquellas durante el día Que ya empiezan a explicarte cosas Y tú Vizqueas Diciendo Que no puedo así mirar más Más cosas Pero bueno Tengo que empezar a olvidar Otras cosas Seguro que soñó con vacas A noche Y vacas Y números Y trenes Vale, vale Bueno pues Muchas gracias Dani Ah perfecto Strike juegazo Manu A mí sí me gusta Así cuando digo De hecho jugamos los 3 Jugamos Manu, Diego y yo Y bueno O sea como Diego perdió Pues te hacen al gusto Es muy típico Eso explica muchas cosas Parece mentira A ver, parece mentira Los que sigáis Rincón de Juegos Es que si Diego no llora No se queda tranquilo Ah bueno Perdona Ahora que dices eso ¿Cuál fue? ¿El de las cartas? Sí El paréid El paréid Se pegó toda la partida Uy, qué carta más mala Uy, qué paliza A ver vamos a sumar Final partida Uy, he ganado yo Y dije ¿Y yo? ¿Te has pegado la partida llorando? También hay que decir Que gané por un punto Le gané a Dani y a Estefanía Que me siguieron por un punto Estuvo la cosa bastante igual Pero yo tengo que llorar En la partida Si no, no disfruto Mira, vamos a cambiar el nombre Y va a ser Rincón de Joron Lo veo, lo veo Yo lo veo perfecto O Joron es la noche Vale Pues muchas gracias Dani Por aportarnos Gracias por invitarme Y a Manu Por hacerme su sitio Que es un privilegio Gracias chicos Bueno, pues un saludo Dani Mientras que recupera Su sitio Dani O sea, Manu A mi vida Nos va a contar un poco Su juego ahora Si os parece Aquí el amigo Antonio A ver, cuéntanos Vale, yo que Diego no me ha dejado jugar todavía A todo lo que he querido jugar Porque me tiene aquí esclavizado Grabando al podcast Cuando yo tendría que estar jugando ahí fuera Y no aquí Pero bueno Déjale que vuele libre Lo que hace la amistad Pero bueno Yo hoy he jugado Que quería probar Llevaba mucho tiempo De atrás De querer jugar Al finca Que siempre había leído Que era un familiar Que era muy bueno Que tal Me voy a buscar la ficha Y la verdad es que En cuanto lo viste ahí en la ludoteca Así como ¿Alguien se va a jugar al finca? Y menos mal que estaba Sara Uy, quimela al lado Que así como Venga, yo te lo explico Pero si tú me explicas Juegas al océano Digo Trato de hecho Venga, yo te gano Porque juegas con Sara Porque juegas con Sara El problema general es eso Juegas para que te ganes Uy, pues ahora te voy a contar una anécdota A ver, finca El juego Tengo aquí las fichas Es de 2 a 4 jugadores 45 minutos A partir de 10 años El autor es Wolfgang Senter 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 No sé No Senter Senter Es que me suena Ahora mismo no recuerdo más Uno que tenía con animales Ay, no me acuerdo Y lo edita Debir Sí, de hecho La que hemos jugado Era la edición anti-buy Porque el juego está ya Ultra agotadísimo Descatalogado en todos lados No lo han encontrado en ningún sitio Y por eso Le tenemos muchas ganas Y básicamente Es un juego Que se juega Va a ser de un rondel Donde vamos a tener Distintas casillas Que dependiendo De donde nos coloquemos Vamos a recibir frutas Entonces la gracia está En que nos vamos a poder mover El número de casillas Igual al número de personas Que estamos ocupando La casilla de salida Un poco por ejemplo Como en La noche que cayó Pompeya Si ya estamos Tres a casillas Vamos a poder movernos tres ¿Vale? Y vamos a recibir El número de frutas Igual al número de personas Que hay en la casilla Que llegamos Con eso Vamos a tener que ir cumpliendo Una serie de peticiones Que hay a lo largo del tablero Hasta que se agoten Cinco zonas Es un juego Que cuando te lo explico Dicen Que sencillo Que tal Dicen Si no puedes ver maldad Si es un familiar Y descubres Es que ese rondel Del demonio Me encanta Antonio Si hago esto Fastidio a esta persona Le quito esto Le quito los burros Puedo destruirle De hecho Hemos estado jugando Sara, Borja y yo O sea Decían No sé si quiero hacer esto O aunque no me sirva para nada Hacer esto para Para joder O no Hacer el mal Por hacer el mal Con la mitad Pero al final se ha portado bien Y es un juego que No hemos tirado Una orilla jugando Pero se me ha pasado Volando Es decir No me da ni cuenta De que se había acabado la partida Y al final Es un juego que Ha estado super reñido La puntuación final El arte Los componentes Todos Los mipples Hay 6 frutas distintas Todos tienen La formita de su fruta Eso me encanta Es precioso Es que No lo podéis ni imaginar Yo no entiendo Es decir De hecho La vejiga está muy bien posicionada Tiene un Tiene un 7 con 1 Un 7 en familiares Y demás Como David No ha hecho una reedición No del juego Porque el juego Tiene ya su añita Tiene su tiempo De hecho Creo que es del 2009 El juego Sí 2009 Exactamente No sé Teniendo eso Y que haya otros juegos Con otras reediciones Que tampoco Han tenido Tanta repercusión No sé Mi opinión No son Que este me ha encantado La mejor definición de finca La ha dado mi compañero Pablo Que dice que es un familiar Muy familiar Mucho familiar Y es que realmente Esa es la definición perfecta El juego es Apto para todo el mundo Y tiene ese toquecillo De troleo malvado Que dice Antonio Pero bueno Antonio dice eso Porque lo que quiere Es ver del mundo Pero Independientemente de eso Es verdad que tiene Un toquecillo de troleo Bastante gracioso Que empieza Lo que empieza siendo Diciendo Macho Nada más que da la vuelta Ronde Que tontería Que sencillo Que juego más tonto Pero no Cuando empiezas ya A ver los movimientos Y empiezas a ver combinaciones Y decís Espera Si hago esto Le quito al otro O me muevo aquí Que si no esté bien Y se lleva mucha fruta Muy gracioso De hecho esa frase Esa frase de ¿Por qué no os quitáis de ahí? Para que pueda avanzar Porque claro Si yo quiero avanzar uno Pero me casi hay dos No puedo Tengo que esperar Que el otro se quite Y empiezas a tirarte Las pollitas De mira eso Que está ahí Tan llamativo Tan tentador Esa era Finca Finca es el típico juego Que ahora llega de repente Alguien cuelga una foto Y se lee Juegaquen Y alguien que lee Juegaquen En Twitter Ya se sabe lo que significa eso Ya se sabe lo que significa eso Y ya sabes que viene una reedición O viene cualquier cosa Porque si Chavi Garriga dice Juegaquen Es que eso Es que arde Le queda un par de meses Para estar la tienda Y bueno El otro juego Que quería comentarnos Después hemos jugado al océano Pero como ya hemos hablado Y tiene reseña el canal Y todo Juegazo 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 A mi le gusta A Antonio no le gusta A mi me gusta A mi si A mi no me gusta Pero porque lo veo Un Seven Wonders Para niños Y que lo ha vendido Como un juego distinto Ese hombre Si le criticamos Al Rosenberg Que hace refletir Su juego A este también se le critica Lo siento en el año Una versión Hacendado Del Seven Wonders Exactamente Y la ha querido vender Como El super nuevo juego familiar Y no Sí, sí Yo Aquí somos tres contra uno Pero bueno Hablemos de tu libro Pero que tu opinión no cuenta No la he escuchado al principio Bueno No le falta razón a Antonio Que es muy similar Pero bueno Yo creo que Entre meterle a un Como juego familiar Meterle el Seven Wonders O el océano Que no difieren Tampoco mucho El océano entra mejor Por ejemplo Por la ilustración Mira lo que hablábamos antes Entra mejor a niños Y a no jugones Es más bien para no jugones Coincido con Rebo Es más bien para no jugones Porque es cierto Que la ilustración De Jeremy Flory Son muy bonitas El arte entra por la vista Pero cuando te pones A jugar al juego Yo lo veo el paso previo A Seven Wonders Seven Wonders Tienes que tener Muchísimas cosas Yo de hecho Cuando tengo que explicar Juegos de drafting Lo que hago primero Es Susigo o Susigo Party Segundo paso Océano Tercer paso Seven Wonders Porque ya son juegos de Seven Wonders Tienen un juego Más densito dentro Que deja de ser un juego familiar Familiar duro Pero familiar Y ese paso intermedio Yo Océano Lo veo totalmente Tienes que tener Muy poquitas cosas en cuenta Puntuación en tres rondas distintas Yo lo veo un juego muy bueno Lo que no me puedes criticar Es que la producción Sobreproducido a tope Al final hablamos de Océano Los sentidos están muy cascados De hecho hemos estado jugando Y ya estaban rotas Y había solo una partida De ese juego Y ya estaban rotas Yo creo que El submarino Las piecitas de puzzle Claro Están muy bien Son muy bonitas Obviamente Pero es verdad que Al ponerlas Quitarlas Esa piecita de puzzle Va a tardar poco En palmar Nada funciona Lo podrían haber hecho De alguna otra manera Nosotros en nuestra reseña Los como destacar Y es que Ponemos las piezas Y no las ponemos juntas Sino por encima Porque es cierto Que el troquel es tan bonito Que te da pena romperlo Y termina rompiéndolo A la quinta Sexta vez Que te pongas a jugar En condiciones Porque es Quita pon Quita pon Quita pon Y son Daño que le hace al troquel Y el troquel es bueno Pero se va a terminar doblando Se va a terminar levantando Y es una lástima Porque el juego Es una maravilla Visualmente Lo podrían haber hecho De alguna manera Simplemente Que lo pongas Encajadito Y se quedaría A ver A los inventores De las fundas ¿Hay fundas Para este tablero o no? ¿Cómo? Hombre Si estamos diciendo Que se va a estropear El puzzle y tal Pues si le ponemos una funda A lo mejor Seguro que Javi Marta Es otro uno que le encuentren Alguna Corramos un estúpido Bueno Y el que sí iba a hablar Ah vale Que no estábamos hablando De océanos No Iba a hablar de Parade Porque fue un juego Si es verdad Que no lo jugué aquí Sino que yo lo descubrí antes En Porque lo compramos Hace dos Dos o tres semanas Llego a casa Y es un juego Antes de hablar de Parade Vamos a hacer la ficha El del gato Este Sí Parade De Naoki Homa Es un juego Vale De Es de 2007 De 2007 Sí De Naoki Homa Vale Y la han sacado ahora En una revisión Porque en principio El juego No tenía Simplemente un juego de cartas Y la han sacado Con una temática Más de Aliza En el País de la Maravilla Con unas ilusiones Que son preciosas La caja es preciosa El que no se fijaba En las ilustraciones Es decir De hecho A mí no me gustaría Estar en el País de la Maravilla A mí eso me da un poco igual Pero hay que reconocer Que son buenas Hasta el manual Es bonito La textura Y todo que tiene Se lo han currado muchísimo Y para la chorra Y para la chorra Que han conseguido Que encaje Temática y mecánica Porque la caja Se supone que el gato De Chessire Que está a la cabeza Del desfile Y las cartas Son lo que van saliendo Por detrás Hasta la temática Han conseguido encajarla La verdad Está muy gracioso El juego Y básicamente Un juego En el que Vamos a ir Tenemos una fila Que es un desfile Del País de la Maravilla Y vamos a tener Que ir jugando cartas Estas cartas Representan a un personaje Y tienen un número Entonces si La carta que colocamos Resulta Que es menor O Sí, menor Que el número de personas Que hay en ese desfile Vamos a tener que hacer Una especie de check-in De toda la fila Y las cartas Que sean Del mismo valor inferior Nos las vamos a comer Esto es malo Porque en este juego Va a ganar al final Quien menos puntos tenga ¿Vale? Y tiene también ahí Un pique De ver si al final Eres tú El que más cartas tiene De un mismo tipo Te van a valer Un puntito nada más Cada una En lugar de 10 puntos Como si Si te lleva el número 10 Y va a haber Un pique Con todos los jugadores En vez que ponemos Que no ponemos Yo pensaba Que iba a ser una tontería Sí Porque era digo Pues es poner una carta Cuento y pongo una carta Y reventarte la yema del dedo Contando No, eso es que Ya eres como exquisito Pero Coño Que me ha encantado Es decir Mecánicamente Tiene mucha más chicha De la que parece De que me interesa llevarme Que no me interesa llevarme Me interesa llevarme Muchas de estas Porque se tiene un 10 Y yo voy a darle la vuelta Al final voy a sumar menos No sé Me ha gustado muchísimo Tiene mucho pique Y vamos La calidad Tanto de materiales De todo Sublime Y un precio Vamos Clavado Eso nos costó Nos llegó a 15 euros No, pero Tenemos que hablar siempre Del PVP Antonio Y el PVP creo que son 18 De hecho es una cosa curiosa Porque por ejemplo Este juego Lo ha traído a España Lo distribuye en Maldito Games A través de la editorial Fractal Game Una editorial chilena Yo a la edición que jugué Fue Este juego con este arte Tiene dos ediciones La de Z-Man y la de Filosofía Yo jugué al de Filosofía Y el juego valía 25 pavos Como 25 soles Para traer cartas Únicamente Ya tiene que ser bonito el arte Para un juego de cartas Que trae cuántas cartas ¿Ciento y algo? Un típico Si hay seis colores Solamente trae eso El libreto de puntuación Y no te trae ni el lápiz O sea, no te trae ni el lápiz El libreto de puntuación Pero Especialmente caro Es muy, muy, muy Y que llega Maldito Games Y que llega Maldito Games Y te lo saca 18 pavos PVP Que por supuesto Se puede rascar siempre Algo en tienda online O en tienda física O lo que tenga Buen trato Yo lo veo genial La verdad está muy bien 15 pavos pagaría yo Tranquilamente por el Pero 25 euros A ver, a mí sinceramente 18 euros ya me parece caro Pero 25 es Desorbitado ¿Alguien lo ha comprado Por ese precio? Por favor La persona que me lo dejó Para jugar Madre mía Qué barbaridad Bueno, en fin Pues bueno Pues esos son los juegos Que nos ha recomendado Antonio Bueno, recomendado Lo que ha probado Yo sí Yo sí Yo también Yo también Pero bueno Que mi opinión no cuenta Lo hemos dicho al principio También es cierto Más uno Está aquí porque es el que pone El ordenador y demás Pero Vaya tela Bueno, pues ya que Antonio Me está atacando Voy a aprovechar Yo claro Ellos no están atacando El programa Para nada Yo soy sincero Unos cargan la lana Y otros crían las mamas A Manu ya lo he sacado Del plató Ahora te toca a ti Así que Ya que me hablabas De Sara Voy a invitarla Que venga aquí A contarnos Y que me va a echar una mano A explicar un juego Que jugué con ella Y que me gustó mucho Así que Sara por favor Sara ha pegado un salto De la silla A punto de romperse la columna Del salto que ha pegado De la silla Sí La puerta está cerrada No puedes escapar Así que Déjale siquiera Un poquito a Sara Que nos cuente un poquito Y ahora vuelve Preséntate Sara Wikimelo Por favor Siempre háblale al micrófono Ya sabes que lo más importante Es hablarle al micrófono No sé Porque nunca me he puesto Adelante de nada Vale Pues Ya sabes Tienes que hablarle aquí Al micrófono Preséntate Y cuéntale un poquito Perdón Soy Wikimelo La cámara de Explico el Juego Otro Blog y Youtuber De Juegos de Mesa Que nos dedicamos A enseñar Juegos de Mesa Las reglas Vale Es que si no luego No nos escuchan Y tenemos problemas Y me gustaría que te escucharan De verdad Me lo vas a repetir Un montón de veces Ahí sí Ahí va perfecto Bueno pues El juego Del juego que quiero hablar Es de Stite Que ya lo tengo aquí Y la ficha Básicamente es un juego Del 2016 En la BGG Tiene la friolera Puntuación de 8,3 No sé qué os parece Esa nota El diseñador es Jamie Stekmayer Gracias que los nombres No puedo ¿Y el ilustrador? Hay varios ilustradores Casi la mayoría polacos Jakub Rozalski Sí Publicado por Maldito Game Aquí en castellano Y lo tenemos De 1 a 5 jugadores Duración de 90 a 115 minutos Siendo amable Siendo amable De hecho es que Jugando con Fran O Portiqueiro O Portiqueiro O Portiqueiro Decía No si esto en media hora Nos lo ventilamos Un filercillo Y jugando con Cristóbal Jugando con Cristóbal Gracias Cristóbal Gracias a ti Yo ya no tengo que Sí, sí Le superó O sea Brutal Claro Luego al final Cristóbal gana Pero claro Es que Si tú te tiras Media hora pensando El movimiento que quieras hacer Evidentemente Tu movimiento va a ser mejor Que el mío Que yo me lo he pensado menos Para nada Gana por agotamiento Yo estoy media hora pensando Y consigo que los demás Aburrá Y no paso de eso Yo no he ganado por eso Bueno pues cuéntanos un poquito De qué trata Este Stride Bueno a ver Yo explicando Soy malísima Con comparación Con todos vosotros Te echamos una mano Pero bueno Es un Eurogame Tiene colocación de trabajadores Bueno lo que hace es seleccionar una acción Y con eso vas a estar intentando O conseguir recursos O bien bueno con esos recursos Y fabricando más cosas En este caso mejoras para tu civilización Bueno civilización Unas máquinas ¿no? Unos Mets se llaman Sí Que son rusos todos No Hay distintas facciones Las facciones se supone que son inventadas Pero hay una por ejemplo Que se llama los russoviéticos Hay distintas facciones Que no quieren representar a nadie concreto En la historia Pero recuerdan fuertemente A gente de momentos históricos concretos Vaya Si es lo que pretenden Pero bueno No tienen que pagar ninguna licencia Ni nada de historia Porque está todo Ni nadie se puede sentir ofendido Porque te llamen russoviético Eso pues te creas ahí tus tanques Que son los Mets Te puedes crear tus edificios Tus trabajadores Que te van a ayudar a recoger los productos Que te van a servir para construir todo eso Y bueno Y algún tipo de mejoras Para poder combatir con los demás Echarlos de los sitios Así cuando nadie te mira Y esas cosas Y en definitiva Es un juego de conseguir objetivos Correr a conseguir los objetivos Antes de los demás En eso se basa Todo lo que nos hagas a base de eso Es perder el tiempo Si la verdad es que Cada uno tiene como 6 estrellitas Y las estrellas son las que van a conseguir Esos objetivos Y es un juego totalmente asimétrico En el que cada uno va a tener su personaje Que le va a dar una habilidad distinta Y van a poder hacer cosas totalmente distintas Y eso es lo que a mi realmente me ha gustado mucho Porque no es el típico juego que dices Hostia ya lo tengo Como dice Antonio muchas veces Dios que yo en el Grey Wester 3 Siempre hago lo mismo Y siempre gano Pues bueno Ha jugado dos veces Y las dos veces ha jugado contra mi Pues me ha ganado Pero aquí No me va a poder decir eso ¿Por qué? Porque como hemos dicho Cada civilización Cada facción Tiene sus distintas habilidades Ya solo como facción Y además Tú al construir Al desplegar Un match Una máquina Te da como más Más poderes Más habilidades Y depende con los que sea Te va a dar una habilidad O te va a dar otra Y además El tablerito Donde nosotros vamos ahí Haciendo las acciones Digamos que tú vas a poner Un peón Un mipel Un keko Como queráis llamarlo Un trozo madera Un trozo madera Un bonito ¿Qué opináis? Rebo, tú lo has probado? No lo he probado Así que poco tengo que opinar Es muy bonito Que me llama la atención Que probablemente Lo probaré Es decir Espero no irme de zona lúdica Sin probarlo Pero realmente Es que tampoco puedo Que es muy chulo Es muy bonito Portigueiro ya lo ha explicado Cinco veces Qué pobre Yo lo agancharé por ahí Cuando acepta Y bueno Yo sí lo he probado Vamos a ver Luces y sombras No voy a extenderme mucho Porque le vamos a hacer reseña Me parece Un verdadero juegazo Es muy bueno Es muy bueno Y lo que más destacaría Quizá es lo que dice Diego Es la asimetría Que tiene el juego El juego es totalmente asimétrico Y depende de la facción Que te cojas No solo empiezas Desde el principio Con una serie De características distintas Y de posibilidades Distintas Sino que conforme Vayas avanzando la partida Vas a ir teniendo Cosas más distintas Que los demás Y cada vez la diferencia Entre las distintas facciones Será mayor Con lo cual No solo eso Sino que además Tiene tantísimas cosas A las que ir Tantísimos objetivos A las que ir Que no tienes ni por qué Ir a lo que van los demás Y es este El toque que le han dado Que dicen que parece un 4X No es exactamente un 4X Porque hay alguna X que falla Pero sí es cierto Porque sí es cierto Que El teclado El tablero Está desplegado Desde el principio Tiene Pequeñas reminiscencias De otros juegos El tema de ir destapando Las cosas del tablero Me recuerda a juegos Como por ejemplo Terra Mística Como Eclipse Pero lo que es La mecánica de juego en sí Lo que es el rollo De las miniaturas Que no son necesarias Las miniaturas Pero le da esa belleza Al tablero Ese arte tan tremendamente Maravilloso Que tiene el juego Hay una serie de cartas Que te dan unas opciones Y tú eliges una de esas opciones Hay una que es muy sencillota Pero no te va a costar nada Hay una que es un poquito intermedia Que te va a costar un poquito más Y otra por la que tienes que pagar Que es una acción ya tocha Una acción hermosa Pues dentro de La chorrada de En las cartas Que te pongan Esas tres posibilidades Y que en la ilustración Te vengan Esas tres posibilidades O sea Esa inmersión Temática y mecánica Que no hace que estés Como por ejemplo Con Terra Mística Porque el tablero Es exactamente igual Que Terra Mística Es división hexagonal Donde te vas moviendo Las distintas zonas Hay unos ríos Que no puedes pasar Hay unos accidentes geográficos En este no En este sí han conseguido Cohesionarlo Para mí es esa vuelta de tuerca Que le faltaba De Terra Mística Y eso que Terra Mística Para mí es un muy juego Pero feo y abstracto Hasta que duele Este no Scythe no Scythe ha conseguido Ese toquecillo Esa vuelta de tuerca Y le va metiendo más cosas Y le va haciendo más especialidades Ahora sí es cierto Para estar donde está Dentro de la BGG Yo lo veo un poco Que se han colado Se han colado Y es que Realmente el juego El juego está Los componentes Cuando los miras aparte Estos muy bonitos Y la gente con eso ya Pero ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Que va a llevar a que Por ejemplo Gloomhaven Conforme empieza a llegar Empieza a llegar La segunda edición Va a quitar el puesto Pandemic Legacy Probablemente Porque la gente Se deja llevar Por el Tender Hype Y Scythe Está llevado por el Tender Hype A mí de los juegos Que tiene Maldito Game Por ejemplo No es el juego Que más me gusta Porque para mí Sia me parece 25.000 veces mejor Me parece muchísimo mejor juego Primero Porque es como el eclipse Pero llevado ya A un máximo exponente No es solo ese 4X Donde vas creando Un universo nuevo Y donde vas viendo Distintas cosas No O sea es Un eclipse Con objetivos distintos Donde cada uno puede ir A lo que le dé la real gana Es crear un sandbox En forma de juego de mesa Y eso me parece una pasada Eso no lo tiene Scythe Para mí Y me gusta muchísimo más Sia que Scythe En este sentido Pero claro ¿Cuál se está llevando la fama? Pues se la está llevando Scythe ¿Por qué? Porque es más reducido Más recogidito Más sencillo Dentro de que es un poco más complejo Que otros Eurogame duros Como puede ser Por ejemplo Terramística Que lo he comentado ya Pero tiene ese toquecillo distinto Tiene ese toquecillo especial Que sí ya te hace Que sea un verdadero juegazo Bueno pues ya hemos hablado Un poquito de Scythe Así que Muchas gracias por haber pasado por aquí Y Sara Aunque te ha costado un poco arrancarte Te hemos visto que Que sí has saltado de la silla eufórica Pero después has dicho No mejor no voy Eso no lo he visto en cámara He saltado de la silla Pero corriendo para allá Ah vale Porque si vas de la sala Pero la llave está aquí Por eso la hemos puesto allí Yo los quiero mucho Bueno Pues Pues muchas gracias Sara Así que Si quieres pues Puedes volver a Antonio A su lugar de origen Y bueno Vamos a ir acabando Que nos quedan 10 minutitos Yo tengo que hablar De mi filler proto Que también es de Pa Gallego El juego se llama Dougie Bug Que es ¿Eh? Dougie No Dougie Vale Al final lo he dicho mal Dougie el de Malcom Al final lo has dicho mal Dougie el de Malcom Pedazo de serie por cierto Básicamente Lo voy a explicar rapidísimo Porque quiero que Rebo Hable de los suyos también Y nos quedan menos de 10 minutitos Así que El juego es Somos unos perros El juego es de 2 a 6 jugadores Tú siempre has sido muy perro De 2 a 6 jugadores Gracias Rebo De 2 a 6 jugadores Creo que son unos 15 minutitos En el cual cada uno va a tener Una pantallita Y empezamos todos Con los mismos huesos Tenemos huesos De distintos colores Grises Blancos Rojos Amarillos Y negros Tres negros Y distintos Cada color de huesos Tiene un valor De puntos Los grises valen 1 Uno blanco Los 3 que son los más poderosos Tienen 3 puntos Y los negros son los malos Entonces Ahí empieza En una bolsa opaca Se van a meter Creo que era Un hueso de cada color Y luego va a tirar El jugador inicial Dos losetas Como una especie de dado Y va a salir entre 2 y 4 Cada uno va a tener Imaginemos que sale el 3 Cada uno tiene que meter De los huesos Que tenemos En nuestra pantallita 3 huesos Si sale un 3 Los colores que queramos ¿Vale? Los negros son malos Los metemos Sin que nadie sepa Los huesos que estamos metiendo Y una vez que ya hemos metido Todos los huesos En la mesa Va a haber Diferentes valores Desde 0 Hasta 7 Esas losetas Tienen además Una habilidad especial Que al hacer ese 0 O ese 1 O ese 2 O ese 3 Hace una habilidad especial Y además Que quieres coger más de 7 Pues le das la vuelta A una loseta Y dices Cojo 10 ¿Vale? 10 huesos Y al final es Un push your luck Estabas deseando llegar a esa parte Para hacer push your luck Me encanta Me encanta Madre mía Antonio Ahora te tengo que bajar a ti El volumen que está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Culpa de Sara Claro El caso es que Es un push your luck Entonces cada uno va a coger Imagínate que yo cojo el 4 Antonio coge un 6 Manu coge un 3 Y tú coge un 2 El que ha cogido el valor más alto Es el primero que va a coger de la bolsa Empieza a sacar huesos De distintos colores Y si no saca ningún hueso negro Pum Se los queda delante de su pantalla Todos sabemos los que tiene Y esos son los puntos que va a tener Ahora si sacas un hueso negro Para de contar No sacas más Y todos los huesos que habías cogido Los pierdes ¿Vale? Si alguien consigue 3 huesos negros Eliminado de la partida Fuera ¿Vale? Luego el 0 te da la habilidad Que te puedes quitar huesos negros Y así hasta que se acaben todos los huesos Y el que más puntos tengas Pues al final ganas Es un juego muy sencillo Es un push your luck Me recuerda un poco al pico pico En el cual que te la tienes que ir jugando Y me ha encantado El juego me ha encantado No sé si lo habéis probado Has dicho pico pico porque es otro push your luck No porque se parece Bájame Ahí Ya está Ya está Mutao Porque se parece Vamos Que es un push your luck Ya está No sé si lo habéis probado alguno Yo voy a probarlo ahora He quedado con Pac ahora para probarlo Yo la había escuchado Que cuando lo entrevistamos en la radio Que no lo dijo y demás Pero poco más Está súper divertido Yo lo único que sé es que Por lo visto es de Antonín Bocara Del creador de King También Un juego que no me terminó de convencer O de parte No lo conozco yo ese juego Es como de monstruos Que se pelean entre Tú sí lo has probado Yo lo conocí gracias a Dani De Beciado en Mesa Y la verdad Me parece un poquillo Bueno pues ese era el juego Que yo quería hablar Como no lo habéis probado ninguno Contad aquí mi parrafada Menos más que no tienes raya Así que bueno Cuéntanos tu Rebo Lo que has jugado Bueno he jugado mucho Carcassonne Mucho y muy variado No Carcassonne no ¿A qué Carcassonne has jugado el Rebo? Carcassonne no he jugado Al Cacao Me he visto tentado Al Lobo ¿A qué juego de los ETA? He jugado muchísimo Y bueno Uno de los que Más me ha llamado la atención Que ha sido un filler Skull King Es un filler sencillito Un juego de baza Y me gusta además Porque lo jugamos Hacemos un montón Es decir El juego Ron Ron 6 Creo que admite 7 jugadores puede ser 2-6 Pues lo hicimos a 7 O sea Jugamos una ronda menos Pues no lo saltamos Oye Porque si no hay cartas Para todo Claro Hicimos una ronda menos Para eso Variante de Brembeck Sí, sí Fue reglas caseras Variante que me sale de los huevos Reglas caseras Reglas caseras ¿Lo veis? Señala por ahí Al final hay reglas caseras Pero bueno Ahí lo dejo Muy chulo de verdad Tampoco voy a entrar a la mecánica Tú vas apostando A ganar una serie de baza Puede incluso apostar Que no vas a ganar O sea Es muy divertido Y empezamos jugando Yo no lo había jugado Y además Somos tantos Somos un montón Empezamos la primera Segunda ronda Yo con cara de perro Esto no me gusta Y acabamos flipando allí Todos nos lo pasamos Muy divertido Muy divertido Echarle un ojo Buscar alguna reseña Y sobre todo Intentar probarlo No sé Yo creo que no llegó a la hora A la partida Menos Menos ¿Tanto? Sí, sí, sí ¿Estabas jugando a Cristóbal? Sí, sí De hecho En su canal En su canal Hay un Seis personas y Cristóbal Sería Ron, Ron Cristóbal Espera, espera Por favor Buscad en su canal El streaming que tiene Buscad en el streaming Que hizo Veréis que soy un temerario Jugando con Cristóbal Y luego aparte Como juegos duros Que hemos jugado a unos cuantos La verdad Pero el que quería comentar Era Viticulture Que lo ha sacado ahora Maldito Games Yo creo que el adjetivo Para definirlo Es elegante Para mí Es un juego muy elegante No sé si Manu me ha puesto carita No, no, no Así como Lo tengo en casa Lo tengo en casa Con el plástico puesto Muy chulo Nos encantó Aparte ya No entro en lo visual De colocación de trabajadores Y bueno Vas consiguiendo cartas Tú tienes unos viñedos Que tienes que ir elaborando Es un juego Que lo jugamos además También al máximo Fueron 6-7 jugadores ¿Veis que soy un loco? ¿Seguro que se podían Salgo 7? No, no, no Este sí se podía Al máximo Jugaron con las cartas Del Skull De ahí Toma Te he hecho una sirena Al máximo Que admitía Fue larga la partida No lo voy a engañar Pero Nos encantó Tiene una curva De aprendizaje Un tanto peculiar Porque es un juego Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Y en las dos últimas rondas Te disparas ¿Estaba Cristóbal? No, no, no En este no estaba Cristóbal Ya nos negamos Ya fue una cuestión de No, no, no Por favor Cristóbal estaba todavía Jugando al Skull Entre ronda y ronda De Cristóbal Que él se lo echaba Un Viticulture Un Concordia Íbamos echando Ese tipo de cosas Un The Galeries No, pero bueno Es verdad Que han sacado una edición Que además Si no me equivoco Incluye varias expansiones En fin No tengo muy claro Sí, incluye todas las expansiones Bueno, todas No, porque ahora Van a sacar Ahora van a sacar La edición Con todas las expansiones A parte Sacaron primero Está el Viticulture original Que está el número 90 Me parece De la BGG Sí, está con 7,8 de nota Es una bestialidad Y ese era el básico Era el básico Que la gente decía Claro, el Tuscany Que van a sacar Con las expansiones Que dijeron que era El juego completo Y en las malas lenguas Dicen que Este Smajer hizo esto Para conseguir La venta de las dos cosas Porque por lo visto Para conseguir tener las dos cosas Había que pagar unos 110 dólares Una bestialidad El juego ya De Viticulture básico Eran en torno A unos 60 dólares Y el otro lo sacaron A unos 50 dólares En la expansión ¿Qué han hecho ahora? Este Smajer Como de tonto Tiene muy poquito Como cada vez estoy viendo más Lo que ha hecho es que Ha sacado una edición esencial Y la edición esencial es El Viticulture básico Y le ha cogido Una serie La que él ha considerado No mejores Pero las segundas mejores De lo que sería Tuscany Y lo ha introducido Dentro de lo que sería El modo esencial La caja esencial De lo que es ahora Viticulture aquí en España De hecho, Manu Como anécdota Creo recordar Que en la caja ponía El Viticulture Con las mejores expansiones Elegidas Por Uwe Rosenberg ¿Ah, sí? Te prometo que eso Viene en la caja Señor, hasta luego Me voy a ponerlo Te prometo que es O sea, ya ves No diseñadas por Uwe Rosenberg Elegidas por Uwe Rosenberg Yo no creo que sean las mejores Van a ser buenas Pero no van a ser las mejores Porque las mejores Va a ser para Tuscany Que lo va a sacar Lo va a sacar en español Lo va a traer maldito Y también va a sacar La esencia de la edición Y bueno, aparte de esto Ya un poco como último comentario Proto Apenas he jugado Proto El año pasado sí que he jugado un montón Este año creo que solamente he jugado uno De Chus El autor de Mafia Y era un juego Pues muy sencillo Además un Proto Muy Proto Muy Proto Un tema era como un Memory Donde tenés que ir ahí Robando una serie de joyas De unos sacos Para cumplir unos encargos Una especie de Memory Una especie de Potion Explosion Con unos saquitos Donde vas sacando Piedra Pero que me escribe Una cosa un poco peculiar Pero bueno También he elegido por Uwe Rosenberg También he jugado a 7 Con cartas del Skulking Tienes que ir robando las cartas del Skulking Pero no Bueno Fue el Proto que jugamos Y fue divertido Y vamos No tiene mucha historia Hay que darle una vuelta a tuerca De hecho La temática Tengo que comentarla Le hemos recomendado Que la cambie Somos narcotraficantes Que estamos metiendo joyas En los intestinos de camellos Y entonces En el Bien Le hemos recomendado Que la cambie No sé ¿Por qué? No Contra todo pronóstico No lo sé No lo sé Y entonces tú te tienes que meter En los sacos Ya te puedes imaginar Lo que representan los sacos Y tienes que intentar Sacar las piedras Y hay unas piedras negras Que bueno Imagínate lo que son Le auguro un gran porvenir Hay que darle una vuelta A esa temática Sí, yo creo que tiene Algún girillo de tuerca Lo mismo le puede venir bien Pero ojo Es divertido Es divertido Oye Que la posada sangrienta Va de matar gente Y enterrarla Y ahí está Prefiero matar gente Que sacar Sí Básicamente Llámanos raros Pero coincido Vaya viscerales Nunca mejor dicho Es digno de mención Es digno de mención La temática Bueno chicos Pues esto ha sido Meeples en la noche Especial edición Zona lúdica ¿Qué os ha parecido? Un nombre muy largo Genial Que quiero terminar Para irme a jugar Sí, por favor Porque me ha engañado La mecánica no está reñada Con la temática Porque es de día Así que Es cierto Si es que muchas veces Si es que somos de euro La temática está pegada Bueno me gustaría Aprovechar ahora Para ya que estamos terminando Para tirar el micro Si el micrófono me lo permite Y me está dando problemas No sé por qué Porque no te estás quieto No para de poder Se ha fastidiado aquí el micrófono Más bien mi pie de micro Pero bueno Lo que quería decir Que quería darle la gracia A Paco Gourney A Manolo de Mr. Play for Life Y a Alex de Nonen Channel Que nos han cedido La sala Y muchos de los aparatejos Que hay por aquí Tanto de luz Como de electricidad Sonido Queremos darle la gracia Gente penita Son unos grandes Sí, sí, sí Que no lo hemos dicho al principio Pero muchas gracias Por habernos cedido este espacio Y poder aquí hablar Cuatro locos De juegos de mesa O sea, seis Bueno, sí, seis Pero Cinco y Sara Locos Nosotros cuatro Y nada, pues No sé si queréis despediros O nos vamos directamente a jugar Yo quiero el más jugar Pues venga Que coste que deja una partida Media del Concordia Para venirme aquí Madre mía Pues te van a matar Filecillo, eh Sí Y fue un juego favorito de Diego Estaba jugando a Cristóbal Entonces todavía está con el Skurkin Estarás jugando a Cristóbal En su turno todavía Estarás en su turno Así que no pasa nada Tranquilo Bueno, pues lo he dicho Que muchas gracias Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Nos dejáis en los comentarios Todas las paridas que hemos dicho Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!